Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más. El día de hoy tengo el placer de traerles un videíto en donde les voy a estar mostrando ropita de deporte. Ustedes saben que estos son los videos que a mí más me encantan porque yo 6 de 7 días de la semana estoy en ropa de Glowmore. Ellos son los que me patrocinan, la verdad, mi ropa de diario porque siempre, siempre, siempre estoy con ropa de deporte, con ropa de Glowmore porque es lo más cómodo que puede existir. Así es que el día de hoy vamos a estar abriendo creo que 4 prendas para mostrarles y pues yo estoy muy emocionada. Vamos a comenzar. Les cuento que para trabajar a mí me encanta estar con ropa de deporte. Me encanta porque ellos son muy detallistas y siempre tratan de enviar la ropita bien ordenadita, con su etiqueta, con su papelito especial. No sé si alguna vez se los he mostrado que ahí dice pues Glowmore. La verdad es que a mí me gusta mucho la ropa de ellos. Este creo que tengo el presentimiento que es un top, así es que lo vamos a estar abriendo. Ok, vean nada más esta belleza. Me gusta mucho porque todos los tops de Glowmore traen... de Glowmore. Ya voy. Bueno, después de ese corto y breve pausa les estaba diciendo que me gustan los tops de Glowmore porque todos absolutamente traen como su forrito y traen su copa y en la parte de acá, de adentro, como ustedes pueden ver, el revés, el reverso trae ahí su espacio para que uno le pueda quitar la copa. Si no te gusta la copa, se la puedes quitar. Y me encanta la parte de atrás. Yo tengo uno que es como de color entre crema, rosita, y ahora voy a tener este. Miren qué bonito está de la parte de atrás. Y bueno, miren acá en la parte de atrás, en el elástico que trae, trae la marca. Me gusta porque también son un elástico bastante resistente para las que tenemos mucha personalidad. Me encantan los detalles de Glowmore. La verdad, este color está hermoso, hermoso, hermoso. Celestito con gris. Así es que vamos a estar viendo cómo lo podemos combinar y cómo me va a quedar. Ahora vamos a abrir el otro paquetito. Ok, chicas. Acá tenemos el otro paquete. En este paquetito vamos a ver qué es lo que encontramos. La verdad es que a veces hago yo las órdenes y a veces ellos me la mandan. Yo solo mando mi talla. Todavía soy talla M, claramente. Ay, miren, este color está súper lindo. Es un color como fucsia. Vamos a abrirlo paquinta. Uy, yo tengo un short de este color. Me va a combinar perfecto. Me va a combinar perfecto con un short que yo tengo de este color. El que yo tengo es así como color fucsia y estos colores están on point. Ok, chicas, miren este escándalo. Qué onda con esta belleza de top. Me encanta el color. La verdad, el color está hermoso, está divino. Y la parte de atrás. Miren esto. Miren esto. Qué cosa tan más linda la parte de atrás. Está súper bella. Estoy viendo que el elástico de enfrente, miren, el elástico de enfrente viene un poquito más arriba. Eso quiere decir que pues esto te queda como como camisita, como un crop top. Creo, no estoy segura que tengo un lenient de este color. Ay, no, eso está lindo. Eso está divino, divino. Ay, yo amo glow more. Este color está bello, así es que vamos a ver cómo me queda. Ay, no, no, no. Miren esto. Miren esto. Miren qué hermosura. Esto es una falda short, chicas. Ay, es una falda short y está bella. Miren qué color tan lindo para esta primavera. Trae como dos capitas de falda y abajo trae el shortcito que miren qué bello está. Miren ahí trae la costura. No trae bolsas. Esta me parece. No, no trae bolsas. Bueno, a esto se le perdona que no traiga bolsas porque está divino. Esto es una divinura. Miren qué bonito. Este me combina con la que anda ahorita. Ahorita ando una surreverita que también es de glow more y me combina perfecta. Qué emoción. Qué bonita está. Ya no puedo esperar para probármelo para ver cómo me queda. Vamos a continuar. Ok, chicas. Vamos a ver qué hay acá. Yo creo que este es otro top porque se ve pequeño. Les digo que me gusta mucho el detalle, cómo cuidan de cómo envían las cosas. Ay, no. Este es un short. Ay, no, 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 no. Este es un short. Este es un short y estos shortcitos a mí me encantan porque cuando hago ejercicio acá dentro de la casa, estos me hacen sentir que tengo muchos atributos que no tengo. Pero la verdad es que me gustan estos shortcitos. Estos sí son bien cortitos. Este no sé cómo se los voy a mostrar porque sí me da mucha pena. Estos no salgo con estos a la calle. Estos son como... Estos no son biker shorts. Estos son... Ay, no sé cómo es el nombre de estos. Pero estos son mucho más cortitos que los biker shorts. Me gusta el detalle de enfrente porque, pues ustedes saben, yo soy mamá. Entonces en el vientre esto ayuda como a disimular un poquito eso que esté como cruzada la parte de enfrente. Ayuda a disimular un poquito la pancita que me ha quedado con mis dos embarazos. Atrás trae la marca, atrás no trae nada más. Es un shortcito liso. Y estira. Miren, pero no estira tanto. Eso es lo que me gusta, que de la parte de arriba no es como que te va a andar socando mucho, pero tampoco te va a quedar flojo y se te va a andar cayendo si pides la talla correcta. Está bonito. Este lo vamos a combinar con este. Uy, muy sexy. Eso va a estar muy sexy, pero vamos a ver cómo se los muestro. Si no es en video, va a ser en fotografía porque pues ustedes ya saben. Ok, vean qué bello. Vean lo que me enviaron. Qué bonito. Esta está hermosa. Es en color blanca. Yo esta, chicas, la tengo en color negro y en color rosado. Este rosadito. Pero no la tenía en blanca. Y ahora ya la tengo en blanca. Miren qué bella. Esta me encanta porque la verdad es que me gusta mucho. Una de las cosas que a mí me da un poquito de inseguridad son mis brazos porque tengo brazos pupuceros, brazos tamaleros. Tengo brazos grandes, pero cuando me pongo esto, no sé. Siempre me siento como que más como compacta, compacta. Y este color blanquito me encanta. El color blanco es bien delicado. Yo la verdad no sé cuidar la ropa blanca. Espero que esta no sea, me dure mucho. Creo que no me la voy a poner tanto para que me dure blanquita bastante tiempo. Me gusta el zipper porque es un zipper bastante resistente. Les digo que yo tengo dos y yo no tengo ningún problema con mis dos camiseta, chaquetitas. Miren, acá está la bolsa que también trae zipper y en la parte de atrás pues trae la marca. Ya no nos voy a seguir hablando tanto porque lo que ustedes quieren ver es cómo se me ve. Así es que aquí les voy a mostrar cómo se me ve. Genial. Bajo de las fotos vlayas. Los camiseta. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 Espero que nos estén viendo pronto. Muchas gracias a los que son nuevos, que se han unido porque he estado subiendo bastante shorts y como que los shorts les han gustado, los arreglate conmigo. Así es que pues, muchísimas gracias a los que están aquí por primera vez. Les mando un abrazo grande, virtual y un besito también. Nos veremos en un siguiente video, si Dios nos lo permite. Bye, bye.